Hola queridos espectadores, bienvenidos a mi canal, la desconocida historia de vida de Demetos Demir. Me encantaría estudiar en la universidad. Demetos Demir, que utiliza su página de redes sociales de forma más activa después de separarse de Ogüzan Kos, aparece frecuentemente ante sus seguidores con sus valientes publicaciones. Demetos Demir, que está en la agenda tanto con su vida privada como con su vida profesional, fue la invitada. Del final de temporada del programa de empatía presentado por Ahmed Muntas Taylan. Demetos Demir respondió a la pregunta, ¿cuánto tiempo hace que no te reúnes con tu padre? ¿Cuál fue el motivo? Después de que mis padres se divorciaron, dejé de verme. Había una gran distancia, emocionalmente estaba con mi madre. Estaba un poco enojado con mi padre porque comencé a trabajar lo antes posible. El famoso actor dio la siguiente respuesta a la pregunta, ¿en qué tipo de familia creciste? Yo estaba en una familia donde dos personas diferentes se enamoraron, se casaron y tuvieron hijos. Mi madre vivía en Berlín y mi padre vivía en Izmir-Rabitzil. Se conocieron durante unas vacaciones, se enamoraron y se casaron. Mi madre se instala en un pequeño pueblo de Izmir. A medida que pasan los días, mi madre se enfrenta a algunas verdades. Nacemos, ambos siempre tuvieron historias inconclusas. Lo mejor sería su separación y liberación. Demetos Demir expresó la separación de su padre y su madre con las siguientes palabras. Estas publicaciones de la famosa actriz Demetos Demir en las redes sociales se volvieron virales. Compartiremos información detallada sobre el tema con usted. Sigue viendo el canal Adiós.